Bueno, señores estudiantes, como les decía, como ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre un tema bastante importante, que es la discriminación. A ver, Catrina Hinojosa, ¿qué puedes decirme sobre el video? ¿Qué entendiste del video? Hechos. A ver, ¿qué? No nos escuché nada. No te escucho muy bien, Catrina. Bueno, Avile Samanta, ¿qué me puedes decir tú? Que no hay que discriminar a la gente por lo que sea. Bueno, Dana Victoria Ruiz, ¿qué me puedes decir tú? Joshua Baca. Que el chico se cría más que las mujeres y quería estar con el otro para ganarle. Bueno, Juananga Paul. Que no hay que discriminar aunque sea sombra o mujer. Bueno, Lucero Anthony. A ver, Lucero Anthony. Persona que no me conteste, yo le saco de clases. Listo. Joyce Apollo. ¿Qué me puedes decir tú? Joyce Apollo. Son testigos, señores estudiantes, que pregunto, no me contestan. Pues me indica que no están en clases, ¿no? A ver, Kenji Molina, que me pedías la palabra. Yo creo que en este video nos da a conocer la desigualdad de género que existe en la sociedad y que nunca no tenemos que violar los derechos de cualquier persona que exista. Bueno, a ver, Calderón Yaren, ¿qué me puedes decir? No discriminar por su forma de ser. Ya, muy bien. ¿Qué más quería hablar? A ver, Cabrera Kelly. Que hay que respetar los derechos de los demás. Bueno, a ver, Danilo Orozco. Que o sea, el chico se cría más que las mujeres solo por ser hombre. Bueno, el video no iba por ese punto, ¿no? Sino que trataba más o menos de ver la discriminación. ¿Sí? ¿Qué es discriminar? A ver. Perdón, Marco. Sí, Edu, ¿cómo estás? Para grabarte la reunión, querido amigo. Si me pasas la... Sabes que ya estoy grabando. Si te paso lo de ti. Sí, si te paso lo de ti, vuelta se me corta. Ya, ya, ya. Está bien, hermano. Disculpa. No te preocupes. Gracias, Edu. Ya, ya, gracias. Chao, chao. Si quieres salirte, puedes salirte nomás. No hay problema. Ya, ya, muy bien. Gracias, hermano. Chao, chao. Bueno, entonces, el tema que estamos, como les digo, básicamente es la discriminación. ¿Sí? Discriminar significa, ¿no es cierto?, una palabra, hacer de menos a otras personas. Por su raza, por su credo, su religión, su forma de ser, ¿sí? Sus creencias, sus costumbres, ¿sí? Todos tenemos que ver y ponernos en nuestra mente que todos somos iguales. ¿Sí? Todos somos iguales. Nadie es diferente. ¿Sí? Si nosotros tenemos, si una persona tiene más dinero o menos dinero, no le hace desigual. ¿Sí? Y especialmente aquí en el Ecuador. Usted sabe que nuestro país es un país pluricultural y plurietnico. ¿Qué significa esto? Tiene varias culturas y tiene varias razas. ¿Sí? Todos somos mestizos. Que uno sea más blanquito, ¿no es cierto?, que otro sea más morenito, no significa que blanco es mejor que el que tiene, es más morenito. ¿Sí? Es lo que quiere decir la discriminación. Todos somos iguales. ¿Sí? ¿Qué nos hace diferente? Simplemente nuestro razonamiento. ¿Sí? Pero todos somos iguales. ¿Y a qué me refiero el razonamiento? Vean, hay personas que se les dice ciertas cosas y no cumplen. ¿Sí? Hay personas, vean como ahorita, les dije, contesten, a ver la pregunta. No contestaron. Y siguen con las mismas cosas. No prenden las cámaras. Se les pregunta, no contestan. Entonces, vean, eso es diferente, pero de ahí todos somos iguales. Tenemos toda la capacidad, ¿sí? Todo el razonamiento. Vean. Entonces, eso significa la no discriminación. Bueno. A ver, señor Lucero, deme leyendo, por favor, esta diapositiva. A ver, señor Lucero, deme leyendo, por favor, esta diapositiva. ¿Puedo leer yo? Estoy preguntándole al señor Lucero. A ver, señorita Victoria Ruiz, deme leyendo. A ver, Victoria Ruiz. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es un acto que consiste en ser grosero, desfavorable o de desprecio. Es un trato desfavorable que da el maltrato a los demás por su raza, su género o su sexo, su orientación sexual, su nacionalidad o su origen, su religión, su condición, su situación o su posición social, sus ideas políticas, sus situaciones económicas, etc. A ver, ¿qué me quiere decir, Spin, Camila? ¿Algo quieres decirme, Spin, Camila? No, Lucencio, la quería leer. Ah, ya. Joshua Baca, ¿qué me quieres decir tú? Joshua Baca. Joshua Baca. Joshua Baca. Bueno, como ustedes supieron ayer, ¿no es cierto?, la discriminación va mucho más allá, ¿no es cierto? No solamente, como les puedo decir, la parte social, sí, la parte de raza, la parte de religión. También es actualmente que tenemos un término bastante nuevo que es el género, ¿no es cierto?, masculino o femenino, el sexo, la orientación sexual, vean, la nacionalidad, la religión, su origen, su posición económica, su posición social. Son muchas cosas, muchos aspectos que marcan la religión, ¿sí? ¿Sí? Vean, pero ¿qué es la discriminación básicamente? Es un fenómeno social que vulnera las dignidades y los derechos de los humanos y las libertades fundamentales que pueden ser los siguientes motivos, como ya les dije, ¿no es cierto? Vean, simplemente el hecho de burlarnos de una persona, ¿sí? El hecho de burlarnos de una persona por su físico, por algo que él, ¿cómo les puedo decir? A veces, muchas de las veces antes se burlaban mucho porque las personas utilizaban lentes. Vean, esa es una forma de discriminación. Nosotros, cualquier momento, podemos utilizar lentes, poniendo el ejemplo de los lentes, ¿no? De la raza, vean, entonces ven, ¿no es cierto?, la raza indígena, especialmente los otavalos, los varones otavalos, ¿qué les caracteriza a ellos? Tener el pelo largo. Tener el cabello largo, ¿no es cierto? Vean, y en la constitución política del Ecuador está establecido que a un otavalo, ¿sí?, ni siquiera en el ejército le pueden cortar el cabello. Vean, eso es respetar, ¿no es cierto? Otra palabrita que se me viene a mi mente, ¿alguien ha oído el regionalismo aquí en el Ecuador? ¿Alguien puede decir qué significa regionalismo? ¿La religión? No, regionalismo. Regionalismo. ¿De dónde viene? Discriminación a la gente que viene de otros países. Diferente, diferente religión. No, a ver, les digo que religión no es, regionalismo. Es específicamente aquí en el Ecuador. De la religión. Discriminación por donde vienen de la región. Bueno, más o menos la última persona que habló, ¿sí? El regionalismo aquí en el Ecuador está bien muy marcado, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos cuatro regiones naturales. ¿Alguien me puede ayudar aclarando cuáles son esas cuatro regiones naturales? Sierra, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Exactamente, muy bien, ¿no es cierto? La sierra, la costa, el oriente y la región insular o Galápagos. Esas son las regiones naturales del Ecuador. ¿Qué es el regionalismo? Básicamente es que personas dicen que la sierra es mejor que la costa, que la costa es mejor que la sierra, que la del oriente es mejor que la sierra. Pero básicamente entre costa y sierra hay este, ¿no es cierto? Esta pelea, esta pugna que podemos decir. Que de la costa dicen que son mejores, que de la sierra dicen que son mejores, ¿sí? Vean, eso causa discriminación, porque muchas de las veces, vean, ha habido, y esto vamos, podemos identificarnos con los equipos de fútbol, ¿sí? Que dicen que los del Barcelona son mejores, que los de la Liga son mejores, que los del Emelec son mejores, vean, que los del Nacional son mejores, ¿sí? Vean, y esto causa, puede causar y ha causado, ¿no? Muchas de las veces muertes, simplemente porque no se respeta el pensamiento de la otra persona, ¿sí? Vean, entonces, vean, eso causa, ¿no es cierto? Muchos problemas, esta discriminación causa muchos problemas, ¿sí? Vean, por favor, la persona que tiene el micrófono prendido, que le apague. Entonces, vean, nosotros debemos de meternos en nuestra mentalidad que todos somos iguales. Hombres y mujeres somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones. Solo, alguien me puede decir, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Una diferencia que no podemos nosotros los hombres hacer. A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Embarazarse. Exactamente, muy bien. Vean. ¿No? Solamente lo que nos hace diferentes entre los hombres y las mujeres es esto. Es de que los hombres no podemos embarazarnos. El resto somos iguales. Cuando hablo de igualdad, les digo en otras cosas, ¿no? Físicamente también hay otras diferencias. No estoy hablando de las igualdades o diferencias físicas. ¿Sí? No estoy hablando de eso. ¿Sí? Cuando digo igualdad, me refiero a derechos y obligaciones. Pero, en un aspecto biológico, los hombres no podemos dar a luz, ¿no es cierto? No podemos embarazarnos. ¿Sí? Pero por todo somos iguales. Al ser iguales, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Vean. De aquí se diferencia todo. Raza, religión. ¿Sí? Debemos ser... ¿Cómo les puedo decir la palabra? Respetar. Ustedes saben que en las religiones también hay católicos, cristianos, adventistas, testigos de Jehová, los santos de los últimos días. Vean. Debemos saber respetar. ¿Sí? Si una persona es más alta, si una persona es bajita, tenemos que respetar. ¿Sí? Vean. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta todas estas que somos iguales. En el otro curso estaba... A mí no me decían, pero yo tengo una amiga que vino de España y nació en España. Pero los padres son ecuatorianos. ¿Creen que esa persona es diferente a nosotros? No. No, no es cierto. ¿Por qué no es diferente? Porque que sea de otro país no nos significa que sea menos o más que nosotros. Bueno. Vean. También, ¿por qué? A ver, Spin. Camila, ¿qué me puedes decir tú? Spin, Camila, ¿algo quieres decirme? Vean. No, Lina, sino que se te queda ahí en la mano y no sé por qué. Bueno. ¿Por qué no somos diferentes? A pesar de que la persona, puede ser niño o niña, bueno, nació en España, y yo les digo, es de padres ecuatorianos. Así la mamá se case con un español, ¿no es cierto? No es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos mestizos. Y al ser la mamá o el papá ecuatorianos, ¿no es cierto? Y por ahí se casaron con algún español, siguen siendo mestizos. Y más aún, ustedes saben que nosotros somos la mezcla de indígenas o españoles. ¿Sí? O les cambio el ejemplo. Una persona que se va a Estados Unidos, se casa con una persona de allá. Sigue siendo igual, sigue siendo mestizo. Eso no le hace diferente a nosotros. Vean, que seamos más blancos, que seamos un poquito más morenos, ¿no es cierto? Todos somos mestizos. Todos somos mestizos. Y por eso debemos respetarnos unos con otros. ¿Sí? Si no hay ese respeto, simplemente, vean, nosotros no estamos respetando los derechos humanos que tienen todas las personas. Y todos tenemos esos derechos humanos. No debemos discriminar por la, también por la edad, ¿no? También hay bastante discriminación por la edad. Vean, entonces, mucho ojo en este sentido. ¿Entendieron, por favor? Sí, que no debemos discriminar y que todos somos iguales. Vean, una manera de discriminación. Por ahí también he oído, ¿no? Antes era eso, se conocía como machismo. Que a veces decían, no, es que mi hijo es varón. Él no puede lavar los platos. Vean. O mi hija es mujercita, solamente tiene que estar en la cocina. No, eso no. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. ¿Sí? No por el hecho de ser varones no podemos ayudar en la casa. ¿Sí? Mejor tenemos la obligación de ayudar. Lo mismo las mujercitas, ¿no es cierto? Vean, tenemos que ayudar. Entonces, cuando nosotros comprendamos de esa manera, se acabaría también lo que es el machismo. Machismo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. No. Por favor, me van a consultar las siguientes palabras. Dice, perdón que interrumpe, dice Emiliano, si le puede dejar ingresar, que se le fue la luz. Ya, un momentito. Bueno, me van a consultar las siguientes palabras. A ver, les dicto. Xenofobia. Con X, ¿no? Xenofobia. Homofobia. Xenofobia, homofobia. Xenofobia, homofobia. Misoginia, con S. Misoginia. Y antisemitismo. Antisemitismo. Unido. Antisemitismo. Pues, repito. Homofobia. Misoginia. Xenofobia. Antisemitismo. ¿Sí? Por favor, consultar. Bueno, voy a tomar la lista, por favor. Atención a la lista, ¿no? Apolo. Presente, profe. Avilés. Presente. Cabrera. Presente. Calderón. Presente. Córdoba. 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 Sí, presente. Coazapú. Presente. Espín. Presente. Guananga. Presente. Herrera. Presente. Hinojosa. Presente. Lucero. Lucero. Son testigos, señores estudiantes, que no contesta el señor Lucero, ¿no? Méndez. Presente. Molina. Molina Kengi. Presente. Naranjo. Presente. Presente. Ordóñez. Presente. Orozco. Presente. Ortiz. Ortiz. Ariel. Palahuachay. Presente. Pico. Presente. Rocha. Presente. Quinaucho. Quinaucho, Dylan. Rubio. Presente. Ruiz. Presente. Salazar. Presente. Toscano. Presente. Uyauri. Presente. Vaca. Presente. Vallejos. Presente. Yambay. Presente. Llanes. Presente. Bueno, el día de hoy, señores estudiantes, le genero para que me suban la tarea anterior también y la tarea de ahora. Por favor, no olvidarse de hacer las sumas de las... Perdón. No te escucho bien. La última palabra, por favor. A ver, la última palabra era anti... Semitismo. Aquí está. Antisemitismo. No olvidarse que la próxima semana son pruebas de unidad y la que sigue son pruebas quimestrales. ¿No, señores estudiantes? Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, que les vaya bien. Chao, profesor. Hasta luego.